La Fiscalía de Santiago anunció haber concluido el expediente del sacerdote Wosiek Gil, mejor conocido como el padre Alberto Gil. Lo entregó al Departamento de Extradición de la Procuraduría a fin de que sea enviado a las autoridades polacas. La información la dio la magistrada Luisa Liranzo, quien detalló que concluido con siete víctimas formales, todos menores de edad, indicó que el Estado Dominicano nunca se va a desentender de un caso que tenga que ver con sus nacionales. Por tanto, pese a que enviarán el expediente a Polonia, van a continuar en comunicación con esas autoridades. En mayo de este año, la comunidad de Juncalito, del municipio de Jánico, en la provincia de Santiago, se estremeció al enterarse de que el sacerdote Gil fue acusado de violar a varios niños. Los padres de algunos de los menores se querellaron ante la unidad de género de la Fiscalía de Santiago. Y estos son los resultados de la investigación hecha por la Fiscalía de Santiago. Ojalá que ciertamente, como dice la Fiscal Luisa Liranzo, las cosas no se dejen al azar, sino que tengan como resultado, además de la investigación, llevar las cosas hasta las últimas consecuencias, hasta la condena en contra de este cura, que además, y pienso que es donde más duele eso, además del asunto con los niños, es haber traicionado a una comunidad que creyó en él ciegamente y que le entregó a él en sus manos toda una generación, toda una cantidad de niños y niñas que él estuvo modelando prácticamente, bajo la fachada de ser un promotor, porque definitivamente él fue un promotor social, pero bajo esa fachada había un tolete de delincuente, un tolete de vagabundo, que pienso que es una de las cosas que más daño le está haciendo a la Iglesia Católica como tal, por todas esas perversidades cometidas en Juncalito. Realmente no sé por qué remite la Fiscalía a la unidad o al Departamento de Extradición el expediente, no sé si es porque no tenemos otra vía para la comunicación con otras naciones, porque ya se ha determinado que no va a poder ser extraditado. Sí, Polonia ha dicho claro que no hay extradición posible. Entonces no sé si es por carencia nosotros de un departamento que pueda canalizar el expediente y que simplemente entonces se utilice ese departamento. Y esto hago la salvedad para que no piensen precisamente que va a haber una extradición o que se está buscando. Polonia ha sido muy clara en ese punto diciendo que no va a extraditar a ningún ciudadano ciudadano con el cual y con cualquier país en el mundo no se tenga un tratado de extradición previo. Es decir, que eso saca toda posibilidad. Y además que han dicho que van a juzgarlo allá. Exacto, ellos han sido claros, tal y como tú estableces, de que esperan el expediente, quizás por eso lo hacen a través de ese departamento, esperan el expediente para sustentar la acusación, pero que cualquier cosa será en territorio polaco donde se verificará, donde habrá una revisión del expediente para el consecuente sometimiento a la justicia de Hugo Sieg Gil o el sacerdote Alberto Gil, que como dijimos, desarrolló sus actividades en Trejánico y Juncalito, dos comunidades de la sierra dignas de mejor suerte. Y que va a destacar que en inicio se hablaban de 14 los menores que fueron abusados, pero la fiscalía a través de su investigación determinó que fueron 7, es decir, dentro del expediente remitido, solamente, y no es que solamente, uno medio es suficiente. Radio Bemba habló de 50 en un momento. Pero por lo menos la investigación de la fiscalía ha determinado que fueron 7 de los menores afectados o violados por el padre Alberto Gil, y definitivamente esperamos el seguimiento del caso. Radio Bemba Radio Bomber Radio CC por Antarctica Films Argentina